Vamos, cree lo que dice la Biblia, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por eso que en esta hora quiero hacer una oración de cobertura sobre tu vida, porque sé que has pasado muchas dificultades. Hay personas que te hacen la guerra y han querido acabar contigo, con todos los tuyos, con tus planes, tus proyectos. Por eso repite conmigo esta oración de protección. Di Padre en el nombre de Jesús, en esta hora me acerco a ti, porque creo que tú eres el Dios Todopoderoso. Te pido que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo cubra mi vida, cubra mi familia y todo lo mío. Activo ángeles a mi alrededor que me guarden y me defiendan de toda obra de las tinieblas, de mis enemigos, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús, que todo plan que tienen mis enemigos en oculto contra mi vida, hoy se destruye. Gracias, Señor, porque tú eres quien me protege. Amén y amén. Si tienes una petición en especial, puedes dejarla en uno de los comentarios, porque yo creo que Dios tiene el poder para traer solución en cualquier adversidad o problema que estés atravesando. Bendiciones.